ahí estamos compañero cuando quiera no me colegio bueno mi nombre es Andrés Rocamundi lo hacemos todos yo soy egresado de la Universidad Nacional de Córdoba trabajo en el área central de Córdoba y bueno el trabajo que decidí yo embarcar como trabajo final de la diplomatura es poder evaluar los sensores ópticos para la medición de materia orgánica como una herramienta complementaria todos los que venimos viendo para realizar una ambientación o un manejo de sitio específico tanto Gabriel como Cecil fueron los tutores de este trabajo el objetivo general como les dije fue evaluar el desempeño de una herramienta medición indirecta por reflectancia del contenido de materia orgánica que tiene una gran intensidad de muestreo es una herramienta que nos vamos a nosotros de manera complementaria para el manejo de zonas más precisas puntualmente es una herramienta de una breve descripción es una colita de pizagrano que mide por reflectancia el contenido de materia orgánica en pares de surto a medida que va a sembrar es decir que nosotros tenemos una intensidad de muestreo de valbres realmente elevada si bien yo soy de la zona centro elegí un lote que se ubica en la zona norte del país básicamente ¿por qué? porque lo que buscaba es poder contar con un caso de estudio que tuviera mapas de rendimiento mediciones de materia orgánica hechas con el dispositivo Smart Firmer de la empresa Presence & Planting y que tuviera hecho una ambientación y un manejo y un muestreo intensivo de nutrientes o de distintas variables ese muestreo intensivo es que tuviera una muestra de suelo cada 5 o 6 hectáreas de manera tal de que yo pudiera hacer una interpolación de los mapas de nutrientes lo más cuidarina posible y a su vez lo que traté me puse yo como punto importante es que tuviera algún aspecto contrastante con respecto a la materia orgánica que me sirviera de llamémosle un check biológico ¿bien? puntualmente este lote como pueden ver ahí es un lote que he tenido desmonte entonces más allá de los datos que analicemos a mí me serviría de corroborar las zonas y tener algo que me sea o un no sé un resto de encenado una encenada vieja algo en particular que me hiciera contrastar parte de los valores ¿qué es lo que veía yo cuando hicimos los mediante la interpolación de los muestreos de suelo y de los mapas de rendimiento ahí es lo siguiente acá tenemos los mapas tanto de materia orgánica mediados por laboratorios de muestreo de suelos los mapas generados de materia orgánica generados por Smart Firmer mapas de rendimiento mapas de soja y bueno el nivel de conductividad y fósforo como variables importantes entonces yo veía a simple vista una alta correlatividad de la variabilidad lo que trata de enfocarme es en cómo varía o la variabilidad de la variable de materia orgánica más que en sí que en el valor puntual ¿bien? ¿por qué? porque yo puntualmente más allá que tenemos varios trabajos que nos hacen referencia que mientras tenemos variación de la materia orgánica o sea en el cultivo de maíz tenemos alta respuesta a los valores de materia orgánica no así en todos los cultivos pero sin el cultivo de maíz entonces puntualmente ¿qué es lo que hice? con los mapas de medición de materia orgánica Smart Firmer digamos contrastarlo con lo que sería rendimientos de maíz y de soja para ver si tenemos alguna correlación o cuál era el nivel de correlación y como hicieron otros compañeros bueno la correlación cuando no teníamos en cuenta la espacialidad esto está realizado con feoda nos daba baja pero cuando lo hacíamos con una regresión espacial entre los variables de rendimiento de materia orgánica Smart Firmer la correlación era realmente alta puntualmente ¿por qué esto es importante? porque nosotros con Smart Firmer trabajamos como un mapa de rendimiento con más de 60.000 datos entonces yo interpretaba lo siguiente si podemos utilizar una herramienta ya estamos viendo los recursos de la diplomatura que uno de las variables de los digamos de los limitantes más importantes para tener gran definición es la cantidad de muestras que nosotros vayamos a tomar y es el nivel que decimos bueno hasta acá llegamos por una cuestión de costo lo vimos en trabajo de series de suelo con muestras intensivos como podrían ajustar bien los límites entonces decía bueno esta herramienta también tiene que ser la lapicera el trazo fino para definir algunas zonas de manejo ¿bien? ahora bien el tema era lo siguiente ¿cómo la mido esa variabilidad o cómo yo le impacto? ¿por qué? yo lo que hice es lo siguiente agarre interpola los mapas a píxeles de 10x10 tanto lo de materia orgánica media laboratorio como más allá que tenemos valores con los valores de marzo y rígicos y yo veía lo siguiente en el mismo mapa mi área de cobertura esto está clasificado por ejemplo en 7 clases decía mi área de cobertura total de rojo era exactamente igual en área a lo que tenía en rojo con el otro mapa perdió la distribución o la definición no es la misma entonces ¿qué es lo que hice? hice una matriz de yo leí que una matriz de coincidencia es decir en cada punto donde me coincidía un valor esto está clasificado en 3, 5, 7 los ejecutes ya de distintos niveles de clasificación por QG con natural break entonces decía le asigné un valor a cada uno de los variables entonces el rojo es 1 para materia orgánica interpolada y el rojo es 1 para materia orgánica interpolada de Smart Fir entonces esa matriz ¿qué? se ponía materia orgánica interpolada y materia orgánica de Smart Fir le iba a Smart Fir porque es más fácil así le reflejo más práctico entonces ¿qué es lo que hice? en cada una de las zonas dije ¿qué nivel de coincidencia yo tenía para la definición? y obviamente que a medida que nosotros trabajamos con más zonas nuestros límites son más amplios abarcamos más áreas a medida que nos vamos reduciendo vamos achicando o digamos aumentando la precisión con la cual nosotros definimos una zona el nivel de coincidencia es menos ¿bien? entonces por otro lado ¿sabes qué es lo que hice? a ver comprobé que no hubiera una tendencia a sobreestimar o subestimar tanto uno con otro materia orgánica de Smart Fir versus materia orgánica de laboratorio y vea que la tendencia independientemente de la cantidad de clases prácticamente se mantiene o sea que me daba a mí la tranquilidad de que estaba entre cómicas haciendo un buen trabajo a la hora de poder medir ese nivel de precisión y bueno en función de eso esto para que ustedes vean lo siguiente acá están las cortinas esos son los niveles de variación de materia orgánica y en un mate interpolado nosotros no lo podemos lucidar ¿bien? ahora bien ¿para qué nos sirve esto? nuestras herramientas que tenemos hoy de siembro nos permiten independientemente de tener esta variabilidad poder copiar esta variabilidad entonces si bien la superficie es decir no voy a ahorrar en semillas no voy a ahorrar en fertilizantes pero voy a hacer una mejor distribución y uso de esos recursos ¿bien? porque nosotros acá podríamos tener una única de siembra ¿bien? que si pueden ver ustedes acá nosotros la de siembra yo tendría más acá la tendría prácticamente acá en todos estos espacios y con respecto al nivel de precisión hice lo siguiente como les fui mostrando a medida que fui aumentando la clase de la división digamos la segmentación de esa variabilidad obviamente fui perdiendo niveles de coincidencia entonces si yo trabajo con macrozonas puedo decir que lo que voy leyendo con un sensor con 60.000 puntos es más o menos lo mismo que voy a tener con un mapa de interpolación de 25 puntos ¿bien? pero a medida que yo voy aumentando mi cantidad de clasificación el nivel de coincidencias es menor es decir que voy siendo cada vez más preciso cuando tengo mayor el número de muestras para concluirlo y hacerlo corto es decir cuando yo tengo un número de muestras más alto obviamente puedo reflejar mejor la variabilidad que tengo de ese ambiente de ese lote y esa variabilidad que yo la puedo medir con un sensor que es relativamente de bajo costo me permite a mí poder ajustar mejor mi toma de decisión y decir bueno hacer toda mi caracterización y utilizarlo como una herramienta complementaria o de una digamos definir los límites más precisos ya al final de la etapa de ambientación que voy a realizar para este caso el lote como la materia orgánica se correlacionaba básicamente se correlacionaba muy bien tanto con rendimiento de maíz y de soja en este caso la herramienta me dio bueno una una alta correlación y bueno una posibilidad de poder trabajarlo para para ambientación ¿preguntas? dale fuerte ¿han visto alguna correlación con alguna conductividad? ¿correlacionaste a otra conductividad? no es más firme de materia orgánica conductividad si lo que traté de buscar es que la correlación en cuanto a ambiental fuera que lo que puse anteriormente con fósforo por ejemplo y bueno con conductividad eléctrica de laboratorio ahí decía SIC SIC capacidad de intercambio de laboratorio ah capacidad de intercambio no 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 eléctrica eléctrica de la profundidad de siembra de acuerdo a que vos vayas variando vos la profundidad de siembra 5, 6, 7 de acuerdo a la profundidad de siembra de trabajo Andrés muy bueno ¿viste alguna algún cubido entre medirlo en dinámica y medirlo en laboratorio la misma variable? hay algunos trabajos que ¿cuál es el tema de eso? que nosotros la profundidad de muestreo es la cantidad de puntos que vayamos a maestrar más principalmente en una variable como materia orgánica como puede agregar en lo que te mostraré los mapas de las cortinas que nosotros trabajamos es decir ¿dónde va a caer en qué punto? una vez agarrar establecer un sistema de muestreo y exactamente establecer la profundidad de siembra y ahí establecer la profundidad toma hay una variabilidad antrópica ahí estaba la continuidad y el quemado entonces a su vez también cambia la estratificación de la materia también los 5 y los 5 y los 5 que pueden ser reservados exactamente por eso en este caso está bueno en este caso cuando tenés toda esta variabilidad antrópica esto te ajusta mucho mejor porque el crío está un poco junto de la zona que son el mapa de materia orgánica medida en laboratorio no es bueno porque tenés poco muy pero sí pero por ejemplo la diferencia entre supuestamente si yo me manejaba por ambientes ¿cierto? la misma clasificación en superficie total es 1,8 hectáreas entre el interpolo y el medio es decir de cada uno de los ambientes la variación era distribuida de forma una duda ¿este Smart Firmer va en todos los surcos? no la Smart Firmer va de acuerdo lo puedes poner tras 4 tras 6 surcos y hacer un mapeo más intenso porque toma después promedio de la zona hay mucha diferencia en la protección en húmedo por seco digamos y varía la humedad en el bloque y ahí me mataste porque en este caso no tengo ¿estás sembrando? ¿estás sembrando? no bueno pero de un día a otro no no pero no va a sembrar en seco podría podría un plan y te dicen que no pero como eso mide color podría ellos dicen que no pero ellos siguen ajustando que hacen ediciones en materia orgánica todo esto correlacionando con el laboratorio sí ellos dicen porque yo también se les voy a preguntar si con el color y la humedad pero también ellos dicen que no ¿estás rica? ¿Listo? bien muchas gracias vamos con el 10 uno descubre que los alumnos adquieren la especialidad en otros temas muy bien sonamos como acá no se esconden no 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 bueno buenos días a todos soy Rodolfo y mi compañero Juan Ignacio Ortolani ambos somos regresados de esta facultad así que bueno el trabajo que en final que hemos realizado se articula efecto en la profundidad de Tosca en la producción de soja y maíz para el sube de Coto y elegimos como director a Gabriel que nos ayudó bastante con algunas correlaciones y para interpretar un poco la base de datos que generamos bueno un poco para ponerlo en el contexto la empresa Llorente Hermanos esto realmente es sur de Córdoba fíjense el límite con La Pampa Wincar, Renacuy y Villago de Oro es un poco para definir el área y que nos ubiquemos en el espacio bueno un poco para empezar a describir en la región donde estamos o en la zona la zona se caracteriza bueno con precipitaciones que siguen un régimen monzónico con precipitaciones anuales promedio de 700 milímetros con un paisaje de relieve suave a plano una pequeña pendiente hacia el sureste y bueno nos encontramos con la mayor limitante que podríamos interpretar en la zona que es la profundidad efectiva del suelo limitado por una capa de carbonato calcificado donde limita la profundidad la producción de los cultivos o sea que limita la exploración y profundidad de las raíces y por ende limita las funciones que brinda el suelo a los cultivos que son funciones que son agua nutrientes agilación y temperatura bueno y ahí podemos observar las fotos donde vemos que la profundidad efectiva del suelo va cambiando limitada por esta capa de toma ahí para aportar las dos primeras fotos es un modo para que magnifiquemos la dimensión del problema la tercera es real del tema se manejaban la pala como la red por ustedes dejaban las marcas de los test bueno y así se observa el cultivo cuando se hace el agua o pasa en un stretch donde podemos ver algún cultivo de soja como se manchone y eso está definido por la oportunidad efectiva del suelo bueno este debería ser un poco el laburo que venimos haciendo y como venimos anteriormente trabajando en la empresa es una empresa que cuenta con muchos mapas de rendimiento hay lotes que tienen hasta 11 años mapas de rendimiento entonces nosotros veníamos trabajando hace 5 años atrás viendo los mapas de rendimiento uno se sentaba a analizar el mapa y pensaba en qué ambiente estaba y si había alguna anomalía entonces que referenciamos los puntos que queríamos ir a maestrar y íbamos haciendo maestrío dirigido de toca el 2 corresponde hasta los 2 metros no hay profundidad venimos hasta ahí porque si no es inviable digamos y bueno ahí tienen todas las escalas de ambientes digamos por altimetría y también por profundidad efectiva puntualmente nos enfocamos en el lote 11 ahí se utilizaba con una oriola roja y ubicamos unas grillas en el mostreo lo que planteamos para este trabajo fue empezar a meter una desplazificación más grande del mostreo y ver qué pasa con esos datos de rendimiento que les decía que tenía la empresa bueno entonces nos planteamos los siguientes objetivos que es obtener un mapa de toca a través de la interrupción y encontrar relación a través de una relación entre la profundidad de toca y el rendimiento normalizado de los cultivos de soja y maíz y generar un modelo de previsión de rendimiento del cultivo según la profundidad toca la precipitación en el periodo crítico del cultivo para dos años confrontantes de precipitación y ahí se observan algunas fotos de trabajo que se fue haciendo bueno un poco para crear la base de datos en una primera instancia utilizamos ocho campañas aquellas campañas que tenían mapas de rendimiento tanto de soja y maíz y aquellos mapas que tuvieran que sean mapas de buena calidad entonces obtuvimos cinco mapas de rendimiento de maíz y tres mapas de rendimiento de soja ahí vemos en la tabla las campañas que hemos utilizado y los rendimientos reales de cada cultivo en esa campaña ahí para destacar la anterior tabla el primer maíz de despechar cierta temprana con lo cual nosotros tomamos dos precipitaciones las precipitaciones durante el ciclo de cultivo que corresponden a los meses de septiembre a marzo y precipitaciones durante el periodo crítico en esa base de datos que mencionaba Rodolfo las precipitaciones en el periodo crítico para el primer bloque que les decía que es maíz temprano fíjense al 30 tomamos diciembre y enero y para los demás años de mapa de rendimiento tomamos enero y febrero para maíz para maestras de riesgo bueno un poco para cómo fue construida la base de datos los mapas que hemos usado estos son los ocho mapas de los cultivos que mostramos en la tabla bueno en azul están los recuadros que fueron maíz aquellos mapas de maíz de este lote y en rojo están aquellos mapas que fueron soja bueno utilizando una guilla de 30 por 30 donde en bookies utilizando la herramienta de unión de atributos por localización resumen resumimos en esa cuadrícula de 30 por 30 el promedio del rendimiento normalizado los rendimientos bueno los mapas previamente habían sido limpiados donde se borraron aquellos valores extremos y se normalizaron en base a la media el lote de ese año bueno en una primera impresión para destacar es que si observan tenemos el mismo lote en diferentes áreas como que es difícil encontrar un patrón de ambientación es decir que hubiera un comportamiento diferente año a año cultivo a cultivo a pesar que tenemos diferentes profundidades efectivas de suel dentro del lote bueno lo escribo un poquito yo bueno también a la suma de la base de datos se creó un mapa de tosca y las herramientas utilizadas para ese mapa de tosca para buscar lo construyó fue en una primera instancia un barreno abocado un barreno manual para una primera grilla que ya Juan y lo escribí y luego para otra grilla más grande instalador automático montado en un 3.2 tractor bueno para crear la grilla se utilizó el software cookies y para navegarlo se utilizó la plataforma AVENSA bueno en esta diapositiva un poco es contarle cómo fue el proceso por qué elegimos las distancias que usamos y bueno qué tipo de interpolación usamos cómo lo armamos básicamente como está recuadrado ahí en el alveólogo azul arrancamos primero con 100 piques a mano un video a mano calculamos el semivariograma en Infostar con el semivariograma calculamos la distancia en la cual a partir de digamos hasta qué distancia los valores tienen la autoconadversión espacial que vendría a ser el valor del rango si uno se para en la distancia del valor del rango sería la semivarianza máxima hasta ahí los valores tienen autoconadversión espacial entonces dijimos bueno con 54,48 metros fuimos al lote de vuelta e hicimos la grilla grande hicimos dos grillas después volvimos al semivariograma calculamos la vuelta de semivariograma e interpolamos con Infostar con esos valores de todos los datos bueno con la mesa más como decía Rod fuimos al lote esta es la primer grilla fíjense los valores de profundidad efectiva van de 70 en las dos grillas van de 70 centímetros valor y 2 metros 40 o sea era una linda zona para ver si encontramos correlación o no bueno entonces con la base de datos creada volvimos diciendo los 8 mapas de rendimiento más precipitaciones en el video crítico y el mapa de Tosca ahí tuvimos la ayuda de Gabriel donde la base de datos y bueno y se logró esta correlación múltiple si bien tiene un R cuadrado bajo pero es estadísticamente significativa y además tiene una lógica agronómica donde el rendimiento relativo de cultivo depende de la profundidad de la Tosca y del periodo crítico en las precipitaciones en las precipitaciones en el periodo crítico y bueno entonces si observamos el gráfico a medida que aumenta la profundidad efectiva del suelo aumenta el rendimiento relativo de cultivo ahora bien si nos situamos acá a la izquierda aquí vemos que a bajas profundidades efectivas el rendimiento aumenta más o tiene mayor variabilidad a medida que aumentan las precipitaciones del periodo crítico mientras que si nos venimos de este lado de la derecha el gráfico con profundidad efectiva más alta el rendimiento dependería menos o varía menos con precipitaciones en el periodo crítico del cultivo la lógica sería que en estos ambientes donde tenemos mayor profundidad efectiva el rendimiento dependería más del agua que acumula el suelo mientras que donde tenemos menor acumulación de agua tenemos menor espesor de suelo o partible de suelo y o sea tenemos suelo maceta donde se llama a veces el rendimiento depende más de las precipitaciones que estén en el periodo crítico del cultivo bueno para esta correlación se utilizó el programa estadístico bueno esta diapositiva se titula el modelo predictivo para las dos situaciones de situaciones contrastantes del periodo crítico lo que hicimos fue tomar las dos más las dos las dos las dos campañas más húmedas sacando la extrema digamos si se quiere normales dentro de las húmedas promediamos esa y nos daba 259 milímetros nos fuimos al otro extremo tomamos las dos campañas más secas dentro de las normales que no tengan datos erróneos o anormales y bueno tratamos de predecir el rendimiento en base a la base de datos y la la regresión lineal múltiple obtenida bien bien entonces como conclusión obtenemos que la importancia de la acumulación de mapas de rendimiento de buena calidad permite tener una variosa fuente de información y consulta para predecir rendimientos esperados con cultivo y que realizar mediciones de profundidad efectiva de suelo de manera manual o ya sea con un calador automático requiere mucho tiempo y esfuerzo así es lo que se limita o se limitaría para una utilización a gran escala sino que podría estar destinado a trabajos más de investigación o bien utilizar otras fuentes o otras fuentes de mezclado como podrían ser mapas de conductividad u otro tipo de fuente de información para correlacionar con la profundidad efectiva de todo bueno como siguiente conclusión podemos decir que la predicción de rendimientos basado en perspectivas climáticas nos permitiría adaptar medidas de manejo como fecha de siembra ciclo o variedad de utilizar fertilización estratégica y también estabilizar los rendimientos de futuro bueno para el caso de la zona si vemos que hay muchos trabajos en la provincia de buenos aires en la zona de coronel suárez pero bueno en el sur de córdoba hay nulos trabajos esta orden es problemática así que vemos con muy buenos ojos seguir este entrenamiento de una investigación esto nos queda acá vamos a seguir tratando de buscar la correlación que la correlación mejore por ahí se paran primero maíz de soja y bueno esto aportaría no solo a mejorar la producción sino a nivel de la educación bueno y por último terminamos con esta foto que resumen un poco de lo vivido acá y esta experiencia del grupo y lo que fue este año la diplomatura y bueno agradecerle a los docentes que estuvimos y a todos los compañeros porque tenemos un nuevo grupo de amistos muchas gracias preguntas hay una consulta en los mapas de reviviento que usaron en los 11 años no hay ningún factor de cambio de variedad cambio de hígado granizo o algo que afecte el sector en este rote o son todos mapas que se aseguraron que no hay ningún factor ajeno digamos que esté afectando un poco esa viabilidad que uno ve de ese derrote porque es raro que sea tan variable en todos los años de hecho había 11 mapas y nos quedamos con 8 descartamos esa viabilidad de granizo digamos los mapas que tienen granizo nos sacamos y también algunos mapas que nos hacían un poco de ruido que por ahí tenían líneas rectas y demás que eran digamos más de origen antrópico sí cambio de híbrido sí cambio de híbrido no dentro del lote claro el lote entero con el mismo híbrido sí sigue la misma lógica digamos que nosotros tenemos ahí una empresa 3 o 4 híbridos para alto potencial 3 o 4 híbridos para bajo potencial seguiría esa lógica digamos de posicionamiento de la empresa pero si van cambiando digamos los híbridos cambia el nivel del lote pero no intranos claro evidentemente yo trabajé con ellos en temas de procesamiento tienen una base de datos divina como la vieron muy jugosa en cuanto a información pero es difícil encontrar una alta correlación evidentemente nos está faltando una pata que se está caspando o sea esto fue significativo pero hay más factores que no estamos evaluando que podrían explicar el mapa pero bueno está bueno que sí pero si nada hay el dolor se logra que cambia el rango ¿puedo volver al anterior? en el mapa este que logran al final cambia el rango pero por más que sea en un seco o húmedo se repite digamos el ambiente claro este es el objetivo porque esto por el modelo por el modelo bueno el modelo de regresión anterior es estimado lo que habría que hacer para eso es una validación cruzada ir a cada mapa del rendimiento real y contrastarlo con el del modelo ver donde están las grandes diferencias e ir a tratar de explicar ¿vos querés decir algo? también habría que estar riendo cuando es se toca estar muy a río el año un húmedo no o sea quieres hacer río y mucho no solamente que tenga más agua menos agua más arriba más abajo quizá ver otro otro río más que no está contabilizado sí sí más allá que el modelo que se logro tiene cierta lógica ¿no? bueno alguna cosa más seguimos Pablo quedan cinco once doce trece catorce quince ¿alguien chiquit? ¿o truco? bueno ¿no me alegó el camino? ¿no? 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 buenas ¿cómo van? Nicolás González bueno ingeniero agrónomo de la Universidad de Córdoba y bueno de Pigo en Belville laburo en el desde Córdoba y no en la zona hola ¿qué tal? buenas tardes mi nombre es Agustina Finca soy egresada de la Universidad Nacional de Rosario y estoy haciendo base en Trenke Laugern en el área de agricultura y profesión de 15 en la Llego en San Llego así que bueno hoy venimos acá con Nico a presentar un poco el trabajo que estuvimos realizando el cual se titula ambientación para realizar manejo variable de insumos en el loto ubicado en el noreste de La Pampa bueno un poco como diagramamos el trabajo de la presentación vamos a pasar primero comentándole un poco en la introducción por qué surgió la problemática de tratar la que necesitamos describir primero para encontrar una solución a ese problema y de ahí surgen los objetivos que nos planteamos a tratar también por seguida con lo que serían los métodos digamos cómo se afectó el trabajo en sí algunas propuestas y por lo que dimos las conclusiones del trabajo bueno un poco para introducirnos en la temática como ya todos saben no te iba a adondar en el tema estamos todos terminando una dictadura en la agricultura de precisión así que sabemos que contamos con distintas herramientas hoy en día algunas más o menos pesitas para generar estas solificaciones tan valiosas al momento de empezar por una agricultura por ambientes así que bueno nosotros en esta ocasión utilizamos estas capas de información que se ven y a través del programa específico de la Universidad Nacional de Córdoba generamos las ambientaciones para el lote de cuestión lo que nos va a permitir luego determinar la densidad fecha de tiempo y algunas variables de manejo para trabajarlo desde esa forma bueno después los objetivos que nos planteamos es un objetivo general de definir las zonas de manejo en este lote del noreste de la Pampa para realizar un manejo más eficiente de los recursos y los específicos para poder llegar y realizar este trabajo en primera medida recopilar los datos de mapas de rendimiento de imágenes soteritales utilizar el software FAS Mapping para que nos genere digamos un número de zonas a tratar y después nosotros con el conocimiento del lote principalmente de su lote que manejaba Nicolás ya les va a comentar determinar agronómicamente el número de zonas necesarias a tratar y realizar recomendaciones a por de la formación del manejo un poco acá en cómo se efectuó el trabajo lo hicimos siguiendo el práctico de como vimos de su aplicación así que bueno en primer lugar lo que sería la limpieza de los mapas de rendimiento nos basamos en ancho de plataforma y están siempre entre puntos ancho de plataforma menores de 7 los eliminamos pasando de 40 y también los online después también vale destacar que este doble se viene manejando desde el 2010 entonces contábamos con la información pero al momento de generar estas certificaciones lo que se tuvo que hacer es seleccionar realmente cuáles eran las tapas de interés que nos iban a permitir solidificar de una manera más correcta así que bueno después también el mapa de simetría como contábamos con mapas de cosecha no era de los mejores así que lo que se hizo fue un mapa de tres mapas de los tres mejores mapas que consideramos se hizo una capa promedio de altimetría y que es la limitante principal en la zona de estudio y también la selección de las imágenes satelitales que fueron de las campañas 14-15 y 19-20 en las cuales hubo un periodo de delictivo que apretó un poco el agua entonces se marcaron bien las zonas de manejo ¿sí? esos fueron por ahí los criterios de elección después se hizo una interpolación con lo que no era raster y después se llevó a punto para que luego en una grilla poder trabajar con los centros en la zona de altimetría bien ahí dentro de las capas de altimetría tenemos seis capas de cosechadora y seleccionamos tres y ahí hicimos una capa promedio se asemejan bastante las tres y dentro de la selección hubo muchos de 16 al 17 18 que bueno se descartaron por inundación pero fueron pocas imágenes elegidas pero bien representativas de la variabilidad del logro bueno procedemos luego del procesamiento por QGIS este vamos al software de FAPMAPI donde realizamos la análisis de las componentes principales que consumimos el 70% de la variabilidad y luego la clasificación y estadísticamente el software nos arroja que son dos zonas de manejo yo conociendo el lote acá bueno acá está la validación de dos zonas donde muestra diferencia significativa en todas las variables analizadas en nivel y rendimiento de la estrategia y conociendo lo que es el lote este bueno este es un lote donde se fue a muestrear acá no olvidamos marcar un muestreo pero se muestreó en cada ambiente bueno en cada ambiente se realizó un muestreo donde se analizó lo que es materia orgánica fósforo todo tiene alto nivel de fósforo en un campo de 2006 para traer el ganadero las materias orgánicas varían loma y al loma y bajo 1,4 y 2,5% y principalmente lo que varía la textura las tomas bien ardenosas con 80 82% de materias orgánicas y lo bajo con niveles de 60 65% bueno al igual varía la capacidad de acarucar teórico y bueno sobre todo la profundidad de Napa ¿no? en los bajos bueno en los años que descartamos las imágenes estas ambientaciones en donde la profundidad alta o bajo fueron los años donde tanto estaba todo inundado de estos ambientes luego de este análisis este proponemos realizar tres zonas de manejo hacemos la validación en en las tres zonas nos dan diferencia significativa todas las variables lo hicimos con cuatro zonas y se irá arrojando diferencias significativas la propuesta va a ser tres zonas de manejo bueno acá está la clúster y luego bueno a través de PUCIS hicimos la coordinación filtrado porque zonas que hay muy pequeñas se eliminaron y quedó bueno la ambientación hecha para una futura prescripción como recomendaciones como vemos que todos tienen alto nivel de fósforo y deficiencia de zinc vendida bueno en dos ambientes algo en el bajo que no hay recomendamos usar el fertilizante el microstar PZ que tiene doble de zinc a lo que generalmente nosotros usamos micro ausencia de SZ pero una muy buena opción es usar este fertilizante para aportar más zinc que fósforo la densidad bueno la determinamos de acuerdo al rendimiento potencial esperado para la campaña venidera tenemos en cuenta fecha siembra profundidad pronóstico y el muestro de nitrato lo realizamos en BESAL y de acuerdo al cultivo artesensor y los nitrato auténticos realizamos una acción de acuerdo al propuesto al modelo propuesto por la cátedra de SZ de la Universidad de Bios Cuatro la incorporación la realizamos en BESAL y BESAL bueno conclusiones principalmente son la elección de la capa de información que que represente la variable síntesis de la zona que en este caso si bien NB y rendimiento son capas que expresan lo que queda el suelo acá la capa síntesis es una capa altimetría acá lo que tenemos que mejorar a lo mejor hacer una pasada con una veris o un escáner para medir la altimetría y conductividad este y después bueno este como conclusión eso el definir la zona más lejos este esto es un lote muy característico de la zona toda la zona bueno la capa principal es la altimetría y bueno sería esa la recomendación usar toda esa información para definir la zona más lejos también me gustaría agregar que en este caso no lo comentamos pero Nico tenía algunos mensajes con Gustavo de unos lotes linderos el tema es que bueno tuvimos mucha suerte con los datos preconectados porque llegaron lo mismo que trabajos anteriores por ahí no estaban bien diagramados los ensayos entonces no se vieron pero sí concluyendo esta diplomatura que nos brindó la posibilidad de oye esto que por ahí suena es medio trillado que es más sostenible rentable y eficiente realmente lo podemos defender y obviamente que va a defender de cada uno de los lotes pero decirlo con un poco más de criterio así que muchas gracias estábamos felices con el profe que ustedes dijeron los numeritos y la estadística digan lo que diga el agrónomo dice lo que dice y eso nos puso muy contentos así que bueno recuérdense que la principal herramienta tecnológica para certificar eran las aparaturas bueno preguntas quedó todo claro bueno muchas gracias bueno buen día mi nombre es Joaquín Salero soy ingeniero agrónomo trabajo para el concesionero CONCI como especialista de productos PLA mi colega Hernán Carbeluz se encuentra en una empresa que brinda servicios de lo que sería fertilización sólida con una máquina de tiempo este trabajo surge por la necesidad que tiene un productor de la zona de la que está a dos kilómetros de las peñas a orillas de la ruta 9 el cual hace fertilización fosforada con una dosis fija y se le planteó por Hernán ya que Altina tiene la capacidad de hacer una dosis eficacia un variable de generar una ambientación y hacer el ensayo no un ensayo sino un análisis de suelo para determinar fósforo por ambiente entonces nuestro trabajo se trata de la optimización de dosis variables de fósforo por ambiente para maíz en el norte de Córdoba acá un poquito hablamos de la problemática que plantea el productor que es cuál es la variabilidad que tiene el lote si hay realmente una necesidad de hacer un análisis de suelo para fósforo si la dosis que él está aplicando la correcta o no y si realmente hay una una respuesta económica a esa dosificación variable eso el objetivo general del trabajo es determinar la dosis de fósforo aplicar en distintas zonas de manejo de un lote del norte de la provincia de Córdoba y ver su conveniencia versus el manejo tradicional que tiene el producto para poder lograr este objetivo específico este objetivo general se plantearon diversos objetivos específicos los cuales primero generan la ambientación a partir de NDB de altimetría y de un mapa de rendimiento de un año que tiene ZOCA que fue la campaña 21-22 3 años previamente esto el producto ganía ya de 3 años de hacer prácticamente un modo cultivo de ZOCA posterior a esta zonificacia va a ser una revalidada hacia el campo para determinar si las zonas que hay en modo determinado eran correctas también determinar los niveles de fósforo en cada zona de ambiente generar una prescripción de fósforo y hacer la comparación económica entre la dosis variable y la dosis del producto después del procesamiento del dato pudimos tener la zonificación del hotel el cual nos dio un ambiente de baja producción un ambiente de producción promedio y un ambiente de alta producción estos ambientes se obtuvieron como mencioné anteriormente a partir del mapa de rendimiento esto ya está procesado este mapa es de soja para la campaña de 2022 el DNI el el índice DNI ya obtuvo de Úrsula lo tratamos de obtener antes de que se sature el índice DNI y tuvimos la suerte de que la cosechadora tenía señal corregida de SF3 así que pudimos obtener la altimetría del loco a partir de la señal de SF3 acá podemos tener una imagen de lo que sería la loma y esto sería lo que es el bajo que tal gente como va bueno yo para continuar con el procedimiento este nosotros partimos de esa zonificación y lo que hicimos yo les hablé a un productor con este yo estoy trabajando ahora y realmente pasamos de no tener mediciones y de que el productor siempre aplicara una dosis fija a empezar a medir para mí ya es un gran paso empezar a medir y hacerle hacer los análisis de suelo entonces que hicimos nosotros en base a esa zonificación y como lo aprendimos en este curso tomamos puntos en donde medimos fósforo por método de Braille y nos dio en cada una de las zonas esos valores que ustedes pueden ver ahí en la pantalla tenemos zona de baja producción con esos valores en donde generalmente nosotros vamos a validar hay algo que más adelante voy a decir validamos esto para ver cuántas zonas de manejo que está ahí que cantaba realmente con las cuales teníamos que trabajar y nos dio dos horas fuimos al lote yo conociéndolo al lote lo vimos lo charlamos con el productor y concluimos que teníamos que trabajar en tres zonas en tres zonas de manejo para hacerlo más complejo y mejor entonces esta es la zona de baja producción que corresponde a una zona del alto de la loma y la otra donde acá se puede ver donde nos estuvimos en el barrio y tomamos el maestreo de 020 para mandar al laboratorio y hay algo importante que me vuelvo acá nosotros tenemos acá la ruta 9 acá está la lotería de las peñas esta es la zona de la loma y este es el barco tiene una pendiente de creación hacia el este y el suelo acá la textura curiosamente es mucho más suelto el suelo acá y es mucho más franco acá eso está chequeado por las cartas de suelo ¿qué hicimos? tomamos el mapa de rendimiento y dijimos bueno vamos a trabajar en una estrategia de recuperación de recuperación en donde nosotros tomamos como umbral crítico 18 partes por millón hicimos por zona de manejo el promedio el promedio de rendimiento y tomamos la extracción de fósforo de los granos de soja en base a eso sumamos lo que es en algunos ambientes tenemos 0 de suficiencia porque ya estaban digamos superiores a 18 en el valor entonces 0 lo que es reposición lo calculamos en base al mapa de rendimiento y las recuperaciones sumado nos da la estrategia de recuperación esto es importante destacar que no todas las zonas requerían suficiencia porque en el norte de Córdoba por ahí para los que no lo conocen esto también fue un desafío porque los productores siempre alegan que el fósforo siempre es alto en el norte de Córdoba a comparación con el sur de Córdoba entonces para mí también fue un desafío para demostrarles bueno tienen que empezar a medir para saber cómo estamos porque no son los lotes de hace 10 años más atrás cuando empezaron con la cienja directa entonces esto a mí me da una base digamos de medición y un análisis típico para decir bueno por lo menos empiecen a reponer por el mapa de rendimiento que es algo importante porque yo siempre digo si invierten en fósforo están invirtiendo en el capital del suelo entonces bueno ahí será un poco la justificación entonces nos dio la fuente que acordamos con el producto es súper compacto simple y calculamos la dosis aplicar para la restricción variable por zona normal luego generamos la prescripción esta prescripción la vamos a la vamos a introducir en una máquina para aplicación en el en el ambiente de alta producción tenemos 133 en 125 kilos en el ambiente de media producción 133 y 400 en el de baja producción acá es muy bajo y acá hay algo que no les aclaro usamos siempre no usamos el promedio del foco sino el menor valor en contra el equipo para aplicación es una máquina autoprofisada altina es un equipo de 30 metros de labor que tiene una precisión altísima tiene un monitor que tiene el monitor más moderno que tiene bufias que es el FGS es muy simple la prescripción para ponerlo en el monitor y para que lo aplique y es una máquina por el que tiene botalo y la impulsión del fertilizante de forma neumática esto lo planteamos para el productor le plantea un plan de manejo en el cual lo haga 60 días por lo menos antes de sembrar el maíz bueno y acá hicimos un poquito un análisis económico para responder a lo primero que habíamos hablado entonces comparamos la dosificación variable y la dosificación que usa el productor la dosificación que usa el productor y que ha venido reponiendo hace más de 5 años 300 kilos de sucas simple todos los años y ustedes pueden ver esto lo comparamos por zonas de manejo en la zona de baja producción en la zona de baja producción el costo total del productor es más bajo y el variable es más alto es la única zona donde tenemos variable más alto porque tenemos que reponer mucha cantidad de insumos y después comparamos la dosificación variable versus la dosis promedio la dosis promedio de restricción y también nos dio que en el ambiente de baja producción tenemos mucho mayor costo en variable no así en el costo total del lote acá calculamos cuánto es el ahorro total no por zonas pero vamos al total y nos dio comparado la dosis variable contra el promedio y contra lo que es la dosis productor si hablamos de dosis productor estamos ahorrando 45 dólares por hectárea que representa un 33% de ahorro si usamos la dosis promedio de restricción estamos ahorrando 27 dólares por hectárea y estamos en un 20% de ahorro de insumos bueno entonces para puntualizar que concluimos con esta experiencia la zonificación mostró alta correlación con altimetría LBI y el mapa de rendimiento el muestreo geoposicionado de cóforo mostró sentencias entre las zonas mánico esto es importante el geoposicionado es para plantearle un laburo a largo plazo al productor y poder realmente ir pidiendo cada año o año a año como evolucionando el foco del suelo la práctica de reposición variable y esto que tiene que ver con los costos como les dije recién permite ahorrar hasta un 33% en el caso de comparación a dosis productor y un 20% en el caso de dosis promedio y ese trado es de 45 dólares por hectárea y 7 dólares por hectárea y bueno y aún tomando como premisa que hay altos niveles de fósforo en la zona norte de Córdoba se puede trabajar en forma variable ya que hay alta variabilidad espacial en este nutriente en el suelo y bueno también tenemos un ahorro que podemos hacer como si fuera esta foto la pusimos al último y resume lo que nos llevamos de este curso gracias a los docentes y a ustedes a nuestros compañeros por intentar también ahí en el análisis de Córdoba pusiste el sobrecosto de la aplicación variante no 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 lo tuvimos en cuenta habría que descontarle a esa no te lleves todo con la no lo que pasa es que en realidad la dosis fija la dosis fija que realiza el productor también la realiza con la altina entonces con el mismo equipo tiene la posibilidad de hacer una aplicación variable y va a seguir teniendo el mismo costo lo único que no contemplamos en el trabajo fue el costo que tiene el muestreo pero como hicimos un muestreo por ambiente y no fue un muestreo muy intensivo el costo relativamente bajo ¿Cobras distinto o tienes obligación un informe o obligación por el momento no hay una opción de contratar y con el mapa de rendimiento tampoco ¿no? ¿no se está cobrando? no ¿qué sí? ¿cuál? ah, claro los sonorarios de ustedes en realidad es así es una firma que se creó un grupo donde trabajó una firma que dio a apoyar todo lo que es la parte de fertilización y compró una máquina y después compró otra máquina y después compró otra máquina entonces ¿qué pasa? yo me fui haciendo cargo de esto y fui generando todo este servicio que no te digo bueno ya que tenemos los monitores tenemos la precisión ¿por qué no generar todo este trabajo variable para poder aprovechar mejor los insumos y de paso le estamos dando un plus a los productores de la zona o sea que lo está pagando la empresa que brinda el servicio el trabajo era la vía de tener el servicio claro claro como tratan el primer año hace 50 días y después era la condición para poder entrar muy bien ¿alguna pregunta más? bueno excelente chicos vale buenos días a todos voy a presentar primero mi compañero Alejandro Bonazzi creo que la finalidad de la universidad mi nombre es José Polguera ingeniero aerólogo bueno trabajamos en la zona también de influencia del sur de Córdoba norte de la Pampa en Buenos Aires bueno nuestro nuestro trabajo final un poco para para agregar algo de innovación que un poco la idea que tenían con Ale es uso de un resistivímetro para caracterizar zonas de manejo en un campo agrícola el campo está situado 30 kilómetros al norte de la localidad de Río de Guadal más precisamente en Marigordia bueno un poquito el problema y lo que estamos viendo con Ale es ver nuestro campo de acción que es la agricultura de precisión que ya de acá salimos todos especialistas es un poco verificar una herramienta como un resistivímetro que es una herramienta que está muy explotada en el campo de la astrología los geólogos lo usan cotidianamente entonces nosotros tuvimos la posibilidad de acceder a esta herramienta y dijimos por qué no aplicarla a la agricultura de precisión bueno el objetivo general es eso que es valor el uso cómo usamos estos instrumentos estas herramientas que después vamos a utilizar algo porque es todo mundo pero bueno cómo las usamos a la hora de caracterización de abiertas o de zonas dentro de lo específico nosotros lo que hicimos es unificar el campo como la mayoría de los trabajos que se presentaron usando las distintas herramientas que bueno que aprendimos durante el cursado de la diplomatura usamos específicamente dos capas de rendimiento de soja de la campaña 14-15 de la campaña 15-16 y un mapa de documento obviamente con los software que nos enseñaron a utilizar la diplomatura lo importante de esto es usando una herramienta que se llama tumor eléctrico multielectródico lo que determinamos es la profundidad de la napa y a donde teníamos algún impedimento físico como que es por ejemplo la tosca o concesiones de calcio con lo que es el sondeo eléctrico vertical que es otra herramienta también es el mismo equipo pero cambia las configuraciones después el Ale le va a comentar cómo es lo que básicamente hicimos en correlación al contenido hídrico del suelo con la resistividad aparente porque la medida del resistivimiento de la resistividad es la inversa de la conductividad eléctrica y bueno eso el fuerte que vimos nosotros es poder determinar o modelar cuánta agua útil tenemos disponible para los cultivos algo muy necesario en este momento que no tenemos agua útil disponible y bueno la parte de análisis físico todo esto fuimos al campo un trabajo muy de muchos días muy intenso fuimos al campo como ingeniero perrolimo aplicamos todo lo que aprendimos un poco la idea nuestra era esa bajar un poco a tierra lo que aprendimos y bueno todo fue al laboratorio se hicieron análisis físico análisis químico para validar realmente estas herramientas que son nuevas para el campo de la agricultura de precisión básicamente nosotros bueno acá lo que lo que nosotros hicimos es tomar los mapas de rendimiento como muchos trabajos ya los vimos no los voy a cansar con esto pero lo que observamos en la 14-15 y la campaña 15-16 es el rendimiento de soja lo que observamos es variabilidad espacial altísima variabilidad espacial y sistemática tenemos las mismas zonas con alto rendimiento con alto rendimiento el otro año siguiente bueno lo que es el mapa de altimetría se obtuvo de una SP2 el proceso fue este obtener los mapas de una cosechadora pasarlo por la plataforma QGIS bueno analizar todo por fast mapping que no lo voy a explicar porque ya todos lo saben toda esta información una vez que obtuvimos las capas botejamos también con algunas cartas del suelo que tuvimos de Lidia y Hort y bueno eso se llevó al SW para poder hacer la variación en el campo bueno contundente lo que es fast mapping nosotros aprendimos que con el inicio de resumen menor valor es el número óptimo de zona a la hora de el establecimiento o en este caso el campo acá tenemos acá tenemos la ventaja que teníamos el productor que tenía 10 campañas encima entonces nos dijo no son 2 son 4 directamente no perdimos tiempo fuimos y validamos con 4 entonces cuando validamos con 4 todas son estadísticamente significativas también aprendimos a validar exactamente en la diplomatura y bueno lo que tiene de interesante esto es intercambiar la información que nosotros obtenemos de las máquinas con la experiencia que tiene alguien que hace 10 años que está viendo qué pasa pero después nosotros fuimos a ver por qué un poquito en el mapa y lo que es un dibujo el mapa el fan mapping nos dijo que eran 2 nosotros fuimos y dividimos en 4 cuando nosotros vemos y esto está por todos lados lo que es agricultura precisión sobre la imagen Google Satélite ponemos la antimetría este es el río Chupul mirando hacia el norte nosotros lo que podemos observar es una zona de mayor altitud una zona intermedia y una zona de menor altitud o sea que ahí ya prácticamente una zona ondulada muy característica de la región Baigoria así que ahí ya tenemos los ambientes necesitados necesitamos mucha más información pero le agregamos capos de información este es el vendimiento de la 1415 este es el vendimiento de la 1516 y este es el producto final que obtuvimos con la experiencia del productor y el fan mapping cada punto que se ve que bueno que atraviesa cada una de esas situaciones son puntos de validación o caricatas esas caricatas las que referenciamos en el campo con ese problema las importamos y bueno esa creo que es la capa nuestra de un asesor especialista en AP y bueno es importante remarcarla para que bueno a la hora de definir que hacer en cada situación tener por lo menos el proceso de todo el ciclo de la agricultura de precisión bueno esto es a modo orientativo lo que es la parte de lomas encontramos lo que es lamelas importante el tema de las lamelas por ahí Américo deberías verlo está muy bueno vamos a hacer un asado es la parte es la parte de la zona intermedia de medialoma acá encontramos bueno la parte que el clorídico reaccionaba a los 60 centímetros bueno la zona de bajos acá teníamos un desarrollo de horizonte marcado bueno teníamos recién el clorídico a los 30 centímetros teníamos reacciones y una zona cuarta zona de ramos fluviales del río Chucur y ahí lo que encontramos son congresiones de calcio trajimos una muestra y bueno la idea es que bueno ahí la limitante principalmente con los tomógrafos descubrimos que bueno la limitante era por el problema de congresiones de calcio igual la limitante no podemos superar entonces los cultivos ahí se venían resistiendo por el tema de la limitación a la profundidad efectiva así que bueno pasamos de la parte bueno una vez que ya teníamos todo solicitado fuimos con el sistirímetro e hicimos dos estudios uno una tomografía eléctrica que es la que está acá y también un sondeo eléctrico eléctrico tomografía hicimos uno en cada ambiente sonreo y se mudó en cada ambiente y justamente al lado de la tomografía un poquito más adelante un pozo de impresión para ver si igual porque con esto era ver lo que nos mostraba la tomografía si es lo que estamos viendo una calicata y a su vez esa calicata que nos sirve a nosotros una información para poder validar la zona bueno y ¿cómo se hace esto la tomografía es simple el sistirímetro es un aparato que inserta el cuadro entre el suelo y en vez de medir conductividad eléctrica mire la sistiría que es inverso para la ecestografía ¿qué se hace? se coloca estos electrodos ¿no es cierto? nosotros usamos 32 esto es una imagen ilustrativa entonces lo que se hace con este y vuelve el cuadro se empieza a hacer pasar corriente por eléctrodo se van formando ambos y cada puntito rojo que está acá tiene un valor de resistibilidad lo único es un software que hace una interpolación se pueden ver que hay capos de colores cada color nos está indicando un rango de resistibilidad tiene un barrio de 16 metros de ancho y una profundidad de 4 metros y medio más o menos ¿alguien se imagina? pregunta ¿no? ¿por qué el aliente de resistibilidad o sea que empieza de un valor muy alto a un interior ¿alguien se imagina con qué el proyecto de relación ¿alguien se imagina? ¿con factación? ¿otra más? vale bueno miren qué pasa cuando colocamos y comparamos la automografía de cada ambiente fíjense la persona de loma tiene la automografía que presenta alta resistibilidad todo el perfil en la zona de medio de loma hay un gradiente muy marcado y ya como a los 3 metros y medio o 4 muy bajita y en la zona de los bajos comparado con estas dos son tienen menor resistibilidad mucho menos ¿cierto? y se puede ver que el gradiente comienza a cambiar la mayor superficie o sea cercano al metro profundidad ¿qué hicimos nosotros? veíamos esto pero no es solamente una imagen interpretativa nada más fuimos al campo con un barreno calicata e hicimos las siguientes correlaciones cuando correlacionamos por ejemplo el agua del suelo que fuimos tomando muestras con el barreno que ha tenido un metro y sacábamos humedad y lo correlacionamos con el valor de resistividad promediando las cuartas tomografías obteníamos esta función que dice que a medida que aumenta la resistividad disminuirá humedad el suelo ¿sí? y se puede ver por ejemplo que la zona de los bajos tiene un correlacionado y eso lo que está implicando justamente la mayor productividad fíjense que la media loma es más productiva que la loma ¿y por qué? y porque justamente hizo que estos marcos fueron hechos en una campaña húmeda y acá estamos organizando esto las campañas y acá tenemos las campañas o sea fíjense que la zona de media loma a los 3 metros y medio tiene húmeda o sea que esa media loma rindió más que la loma porque está afectando la loma la loma es esa posibilidad y también pudimos ver que no hay presencia de tosca primero porque con la pala no encontramos nada y con el barrio no pudimos ir hasta el agua libre las prácticas son increíbles y tampoco se notaba en la tomografía una capa muy marcada ¿cómo se tiene que ver esto? los horizontes que están cementados con carbonato de calcio tienen menos agua en su interior y como sabemos que el agua es buena con un conjunto de electricidad si tiene menos agua en su interior la resistividad debería ser muy alta bueno eso no se cansó de la tomografía ni tampoco lo pudimos ver nosotros con el barrio y después me hicimos otra pregunta más si podemos relacionar o determinar la cantidad de agua a partir de la tomografía y si usamos la función si el tema está en que interpretar un valor de resistividad a partir de un color deberíamos estar como dando vuelta en un valor pero es un valor preciso entonces lo que hicimos fue hacer un sombrero que lo explica que el mismo aparato simplemente que empiecen a ir valores precisos de resistividad y la vertical y nosotros separando podemos elegir a tiempo de profundidad no poseerá cuando decimos pasar 30 o 60 de sentimiento y 105 de sentimiento y cuando correlacionamos por ejemplo el valor de humedad ahí tenés la diferencia la r si quieres explicar la diferencia después entonces ¿qué pasa? cuando esto relacionamos el valor de resistividad con humedad tenemos que para el reloma es un ajuste muy bueno 0,90 de un cuadrado media loma 0,29 pero en los bajos el ajuste es bajo ¿por qué? porque justamente esto sirve para añadir como son solo homogéneos cuando el hombre de loma es un perfil que no hay cambios entonces solamente el cambio a lo que hay combustible ajusta muy bien pero en la zona de bajo ¿qué tenemos? sales carbonato de calcio disperso de horizonte que lo que hace es que la coherente por ahí se le va y después por ahí entonces termina juntando un poco entonces si te lo dices es un modelo bueno justamente la condición es que sea un suelo homogéneo por ejemplo decir ¿qué cantidad de agua hay en el suelo? partidos con el terroqueño con este sistema con este método queremos que no andar ya ¿cuál es la única limitante que tenemos? lo que tenemos que hacer aplicar la movilidad para hacer para poder poner hacer puntos georeferenciados y poder interforar y tener un marco por ejemplo de agua conclusión el tomógrafo es una herramienta válida para determinar si se toca lo es pirático y su diferencia es partir del suelo y en suelos homogéneos el soltero de colectiva permite determinar su parte de la vida propuesta así la voz no, ahí te decía lo de la diferencia de potencia que es lo que me dejó de explicar para que quede claro pero básicamente como propuesta una vez que validamos con estas herramientas y un poco la idea de que sea dinámico porque todo esto es el trato pero que luego pasa mucho tiempo hasta que hacen las mediciones y nosotros necesitamos agilidad y sumar mucha superficie en poco tiempo entonces la idea de la propuesta es determinar que cantidad de agútil contenemos donde tenemos la napa freática si hay impedimento físico con eso si tenemos una zona de alta productividad si la validamos y la delimitamos correctamente hacer siembras tempranas hacer otras densidades de siembra otro ajuste de fertilización y bueno básicamente ahí lo que es el nono empezar a hacer por ejemplo el nono empezar a hacer la experimentación tipo N por D como para poder ajustar las distintas densidades en las zonas más altas otro tipo de manejo otra fecha de siembra bajar la densidad como ya se explicó en cada uno de los trabajos que abordó esta temática pero creo que es una herramienta válida innovadora y bueno quiero agradecer también a todo el curso fue muy muy gratificante nos ayudamos mucho entre todos con los profes también y bueno a los geólogos que nos desburraron de toda la parte de los equipos y bueno gracias a todos comparto muchas gracias a todos y la posibilidad por hacerla yo tenía una duda ahí bueno esta regresión no parece una niña no tiene más pinta de exponencial pero bueno por ahí una de esas podría si ajusto mucho mejor pero pensamos te quedaste con el mía si alguna pregunta ¿el equipo lo ves partida lo físico movilidad es más sí andré ese equipo estoy buscando mucha bibliografía hay algunos alemanes que lo están intentando aplicar con rodamiento con para la camioneta o para una operación cuál es la idea o lo que pensamos con el Ale es tener por ejemplo en cualquier operación que hubo haces previo que por ahí en invierno o en otro momento tener esta medición como el tema tuyo del benchmark pero no tenerlo sobre la siembra que uno puede hacer mucho que va a tenerlo antes dinámica rápido es el mismo modelo que ajuste con el tema del agua que es pero hoy es estático o sea jugás hoy te sentás y pones todo clavás la destaca los 125 minutos que tiene la tomografía sí pero validás ese ambiente y te vas a otro ambiente o sea tuvimos un día para hacer la tomografía un estudio como lo hacemos nosotros pero al suelo y el otro es un sondeo que es muy rápido el sondeo es lo importante por el tema del agua ¿la veri no sería análoga? la veri es totalmente inversa porque es conducción pero no te esto es resistividad y al ser conducción versus resistividad ustedes quisieron todo de la revisión ¿hay como diferentes capacidades de interpolación o de interpretación del suelo? el tema es que con estos datos no interpolamos porque hicimos dos caricatas una no pero me refiero a las características del suelo no a la espacialidad es que en teoría son recíprocas es la resistividad y la conductividad es lo mismo digamos que lo mismo al rato es eso ¿cierto? pero bueno si la limitante que tenemos esto justamente es que no tiene movilidad hay que agregar movilidad para poder y van más profundos si llega hasta los 90 esto lo lindo es que uno configurando el estrasamiento y los electrodos por ejemplo puede llegar a agarrar más profundidad nosotros elegimos pasamos a 30 a 80 a 50 el arco de corriente pero bueno de hecho pasamos a 10 centímetros a 50 pero lo que mejor es correlacionada era lo de 30 80 y 150 bien ¿alguna preguntita más? bueno hay que trabajar vamos que empieza a picar el bagre ya quedan dos trabajos los Nicolás Nicolás ahí estamos avance retrocede potero para cambiar apuntes bueno yo soy Nicolás Chapero ingeniero agrónomo ingresado de esta facultad del plan viejo del 2002 yo terminé 2003 vos terminate antes vos eras más inteligente yo terminate antes bueno y Nico presentate bueno mi nombre es Nicolás Riverio he ingresado acá de la de esta facultad hace varios años y bueno nuestro docente aceptó que fue Horacio Videla al cual le agradecemos también por todo el apoyo que nos dio para poder hacer este trabajo a modo de introducción bueno las gampas freáticas perdón con el título manejo zonas de manejo incorporando la influencia de la gampa freática en el establecimiento del sur de Córdoba o sea estamos tenemos una gampa freática con un rol muy importante en los ecosistemas cuando se encuentran cerca de la superficie del suelo favoreciendo el intercambio recíproco de agua y nutrientes en el suelo y la vegetación la principal variable que define la influencia de la gampa sobre el cultivo es la profundidad en conjunto con la calidad entonces comprender y cuantificar estas relaciones nos da una idea del aporte o no a la productividad de los ambientes en la zona de estudio presenta la gran realidad de productividad y consideramos que con técnicas de agricultura y precisión podemos identificar y diferenciar las diversas situaciones productivas permitiendo interpretar las cosas de dicha variabilidad y proponer manejos diferenciales para cada uno de los ambientes o de las situaciones como objetivo del trabajo es analizar la diferencia de la napa a nivel espacial como principal factor determinante de la productividad del norte para eso tenemos diversos objetivos específicos para poder llegar a este objetivo en general la cual la idea es realizar el avión espacial de la profundidad de la napa freática correlacionar la profundidad de la napa para el lote realizar orientación en base a diferentes capas de información y finalmente revisar las recomendaciones de manejo potencial para mí bueno un poco ya entrando a cumplir los objetivos el lote está ubicado ahí cerca del monte de los gauchos lo que está en amarillo el rojo ahí está el lote el dato para hacer la planilatimetría del lote se tomó de este tractor que tiene que consta de una FS 700 7000 y con la señal paga RTX la center point una de esas es la más gana todo lo que puede ser es la full es la full no es la RTK que tiene menos error pero bueno de las paga la más full y bueno y después para después para hacer el muestreo de Napa hicimos este prestado pero bueno después lo copiamos hicimos un barreno para llegar a este llega a 380 no lo hicimos más largo se puede pero ya consideramos más de 380 se toma como que no tiene Napa y listo bueno para ya después investigar en este lote hicimos cada punto de muestreo se hizo con el Cujiz al azar lotes anteriores habíamos hecho grilla pero la grilla por ahí no nos convencía porque por ahí llegabas al lote y te agarraba una loma acá una loma acá y ahí donde había Napa no entonces como que el azar me pareció un poco mejor los puntos blancos son los que tiró el Cujiz después los puntos azules son los que agregamos viendo a lo mejor un mapa rinde sobre mapa rinde sobre NDVI agregado siempre en el Cujiz después del Cujiz se mandó esto al 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 Google Earth para para que nos identifique y fuimos cada uno ya esto pasó a ser ya punto en el lote se agregó este punto porque o sea vimos que que había una variabilidad ahí que nos gustaba medir acá también se podría haber medido pero bueno esto era sabido ya que la Napa está muy cerca pero el amarillo ese se agregó porque una parte como que era buena pero bueno bajaba un poquito entonces se agregó ese punto y los freatímetros y los freatímetros perdón se agregó este este se agregó este estaba de este freatímetro hay 12 años 10 años de de datos bueno este se agregó ahora para para tratar de de obtener mejores datos para la interpolación esto fue el dato de altimetría cada uno bueno eso está en colores pero son los puntos de altimetría con la curva de nivel no es un no es un rastro sino que es una de puntos bueno seguí un poco bueno entonces después hicimos las correlaciones de altimetría la altimetría del terreno y los datos de altimetría de Napa y profundidad de Napa bueno realizamos tres análisis y nos quedamos finalmente con la elevación del terreno perdón perdón porque la idea es de cada punto que medimos es meterlo a cada punto obtenido del tractor para que para llevarlo a la planialtimetría es una planialtimetría de la Napa pero agregable cada punto o sea que cada punto del tractor tenga su elevación de Napa bueno realizamos las tres correlaciones y bueno finalmente nos quedamos con la lineal hicimos una comparación en el gráfico de la derecha donde vemos la relación entre el dato calculado con la fórmula y el dato real de este medido a campo y bueno lo que se acerca más al eje del 1 a 1 era la lineal y por eso decidimos quedarnos con esa correlación una vez que aplicamos la fórmula obtenida a cada punto como decía modelo digital de la profundidad de Napa donde se muestra en la figura con esto con este dato con esta capa sumada a tres capas de mapa de rendimiento cuatro imágenes de NDI en mapa de fósforo de datos de fósforo y finalmente también lo que es el modelo digital de la Napa todo se hizo en la grid statistic for point en el programa de la cookies para poder meter toda esa información en los centroides y con esos datos ingresar a lo que es el programa donde según la salida del programa se nos daba como la mejor recomendación realizar dos zonas pero bueno con el conocimiento del lote y demás decidimos quedarnos con la fusión siguiente que es la de cuatro zonas bueno esto esto es un poco el agregado pero es el resumen de de la salida del farm map en cada punto del farm map por zona o sea los clúster 1 2 3 tal igual el farm map y eso es este es el dato de las cantidades de puntos de cada zona después la profundidad de napa promedio y el desvío estándar sacado de cada zona el en la zona 2 que era una zona como que daba cuando hacíamos dos zonas solamente daba la zona 1 y la zona 2 y la zona 2 era que daba muy eco o muy cerca la napa o muy alta la napa entonces por eso está dividido el promedio de los valores más altos y los valores más bajos después estos son los NDVI que se han regado que son NDVI tomados buscando que haya variabilidad o sea viendo los los viendo los los distintos NDVI del ciclo de cada cultivo o sea de ese de ese trigo de ese maíz de ese trigo soja se sacó del que más variabilidad tenía tratando de que no hubiese no hubiese no hubiese no hubiese no hubiese saturación tampoco saturación por eso está puesto bueno no está ahí puntualmente pero está puesto en qué época se lo había tomado y se bajaron del clima tendrino para qué más me olvido acá bueno y después también el el fósforo acá tomamos el de la muestra del suelo no el promedio hicimos un mapa del fósforo también que está creado y está metido en el fanmapi pero acá tomamos únicamente el de la muestra del suelo que se sacó para cada zona digamos en cada punto de muestreo se había sacado se había hecho un pinchazo o sea cuatro pinchazos alrededor de la camioneta y se había hecho el promedio para sacar cada punto el dato de fósforo acá se puso los análisis de suelo de cada zona digamos la zona la zona 1 es la de mayor potencial con profundidad de mapa óptima la zona 2 es una zona de baja productividad un poco lo que decía o tiene la napa muy cerca que influye negativamente la napa muy lejos sin influencia la zona 3 es una zona que es similar a la zona 1 entonces fuimos y la estudiamos porque me rendía menos esa zona y bueno encontramos que había piso arado puntualmente en esa zona entonces es una zona en la napa estaba un metro 80 en promedio y bueno vimos que había piso de arado entonces lo que se hizo para sembrar el maíz de primera se pasó para ti puntualmente esa zona y el maíz ya está en B3 ahora por profundidad era muy similar a la zona 1 pero había otra limitante estaba haciendo que en los mapas y en las imágenes que tenía diferencia afectar de tener la misma profundidad similar a la zona 1 si todo era bastante similar hasta mejor más de orgánica tenía mejor fósforo todo pero rendía menos entonces un poco hicimos dos calicates en la zona 1 y en la zona 3 puntualmente para ver que había y encontramos que había piso arado altamente preocupado estaba haciendo dolomita hacemos 1000 kilos de dolomita o sea en la rotación entre manica 4 o 5 años y se hace 1000 kilos de dolomita pero bueno tampoco estamos haciendo nada grande nada y bueno ahí no hay ambientación que valga en la zona sí 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 por eso la ambientación es esto o sea en la profundidad de Napa el agua disponible y lo ves ahí también en agua útil también y bueno la zona 4 es una zona que en años buenos es una zona que se rinde muy bien y porque la Napa está a 2 metros 70 en años flojo no no rinde tan bien o sea depende del ayuno seguimos bueno y ya para ir terminando la propuesta de manejo para cada uno de los ambientes donde se definió un rinde objetivo este rinde objetivo se tomó en base a rendimiento que se ha obtenido en 2013 en 2013 la última campaña que tuvo Maíz Temprano o sea que son rendimientos en los cuales son lo graves dentro de lo que es el lote si bien en ese momento no tenía manejo por ambiente pero tenemos la forma de lote o sea que en base a eso se tomaron el rendimiento donde bueno se definió el rendimiento objetivo para cada una de las zonas se definió la densidad de siembra para un hibrio de cáncer de 447 y de triple pro se definió la fracturización en siembra tomando un poco el concepto de reposición pero bueno como los el tema de fracturización los recursos son finitos no había la presupuestación económica para poder hacer la reposición total en todos los ambientes se le dio prioridad al ambiente donde hay mayor fracción ahí sí se trabajó con el 100% de la reposición y a medida que disminuían los ambientes se fue trabajando entre el 70 a 75 y finalmente el 50% en el ambiente más bajo o sea un tema de limitación económica o no poder llegar a hacer reposición de colores se le tomó prioridad donde hay mayor extracción y después la fracturización nitrogenada bueno acá para el trabajo puntualmente como por tiempo de entrega se tomó se hizo el criterio de nitrógeno por planta tomamos el dato de siembra de análisis de suelo de siembra para poder hacer una estimación y poder presentarlo ahora el ingeniero se va a poner a calar todos los lotes que están de tren a otra así que tienen que salir a sacar contra el suelo pero bueno se hizo se tomó el dato de entonces el trato de siembra para poder realizar la estimación y trabajar tanto en siembra como en lo que es la reacertización trabajando con el añadido de zinc también para poder lograr que son suelos que tienen deficiencias de zinc y trabajar con con siñas para poder hacer una operatilización más en la ciudad es que finalmente es el es el dote con su respectivo ambiente con sus respectivas zonas de manejo y bueno como conclusión con un análisis completo que mantenga la información ambiental y el manejo tenemos mayores fundamentos para realizar la mejor recomendación para aumentar productividades principalmente optimizar un recurso podemos concluir que la productividad internauta está directamente relacionada con la influencia de profundidad de la napa siendo el principal factor para definir el manejo de los últimos estados de la zona me uno al agradecimiento a todos profes compañeros Horacio Horacio también que nos dio la mano para el trabajo así que muchas gracias que conste en acta hace como dos meses empezaron bueno me vinieron a ver amigos Américo vos tenías un par de preguntas no es una aclaración nomás ustedes hicieron una una zonificación ahí por una variable que es transitoria digamos que es la compactación de suelo esa es una variable que es reversible está bien está revers o sea si no tendría sí esa es la razón por la cual detectaron que ahí hay una la variabilidad sí veíamos una diferencia veíamos una diferencia cuando veíamos los mapas de atendimiento cuando veíamos las las imágenes de ahí veíamos una diferencia yendo al lote vimos que era la compactación por eso hicimos en esta campaña la diferenciación digamos de para que tome la pregunta la o sea la recomendación o la cantidad de planta que pusimos o sea en la zona 1 está con 85.000 semil puesto en esa zona debería haber ido 85.000 para que quede igual que la zona pero bueno lo que pasa es que al pasar el paratil que se pasó en agosto me lleva algo de humedad entonces poco por no quise por precaución le metí 77.000 el trabajo está bien planteado lo único que no quede medida porque uno lo que busca con la variabilidad son cuestiones estructurales a largo plazo después después hay otra otra cosa que bueno no es momento para ponerse a debatir pero por qué hicieron un mapa de choriza es que ahí que directamente es restar a la profundidad de la napa la costa terreno ustedes tenían la costa terreno desde cada lo hicimos lo hicimos es la segunda relación de cuatro formas distintas nos faltó hicimos cuatro formas distintas no quedó claro en el escrito pero en tu casa cuál sería esa 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 que está acá ajustaba mejor con un exponencial es la misma que está arriba nada más que exponencial y cuando la fórmula la cargue a las dos formas de las dos formas en el QGIS para agregarse todos los puntos y termina siendo lo mismo nada más pero generalmente lo que hace el mapa de choriza elimina un factor de niebla y que siempre te va bueno el R cuadrado de S era 0.62 contra 0.98 el R cuadrado de profundidad solúl en realidad si vos me decís cuál es la variación es la de 0.62 no en ese mismo si lo apuntabas lo lo hacía con con un exponencial se va un 0.75 pero cuando metimos todos los números ahí el que más se ajustaba era el otro entonces dijimos nos quedamos con eso vale ¿alguna preguntita más? teníamos quien también está en condiciones de nada no sé pero un tema es este gracias chicos gracias bueno aquí tenemos el trabajo que nos guardamos de postres avanza retrocede para avanzar retroceder apunten ahí el ponte bueno buen día tocó ser el último grupo para disponer primero lo presento Santiago Obrahim es ingeniero agrónomo egresado de la facultad de la Universidad Nacional de Mendoza mi nombre Emiliano Vignolo egresado de la Universidad Nacional de Córdoba ambos pertenecimos al departamento técnico de la compañía Estorio Argentina y bueno como propuesta no es cierto para presentar tu trabajo final de la diplomatura nosotros que hicimos ver la caracterización de la variabilidad intralote y hacer una comparación no es cierto del modelo diagnóstico analizando lo que era fertilidad y densidad en el cultivo de maíz como introducción no es cierto la región sur de la provincia de Córdoba se caracteriza por tener una variabilidad y una heterogeneidad tanto espacial como temporal y esta variabilidad espacial a nosotros nos permitió sonificar y hacer un manejo de zonas y luego nosotros lo que queremos buscar digamos que si bien todas estas herramientas nos permiten incrementar el rendimiento que sea una consecuencia no es cierto de ir haciendo un buen trabajo como digo con estas herramientas en lo que es hacer un uso ocasional por zona de manejo en cuanto a insumos preservar los recursos garantizar la sostenibilidad y la sustentabilidad y protección del ámbito los mapas de elevación que utilizamos NDBI también y mapas de rendimiento fueron importantes para entender la variabilidad que había entre lote y el uso como dijo ya los dos compañeros Agustina mencionaste el tema de las plataformas y los software no es cierto como ayudan a poder caracterizar esta variabilidad como objetivo general es lo que dije como introducción no es cierto como parte del título del proyecto analizar esta variabilidad entre lote y comparar dos modelos de de en cuanto a objetivos específicos primero lo que determinamos fue cuál es la herramienta que nos permitía caracterizar con mayor exactitud esa variabilidad y luego ya yendo un poco más a costos ver esos dos modelos de recomendación de densidad de siembra y fertilización de hidrogena del maíz cuál era más conveniente en cuanto a lo que es materiales y métodos la ubicación del lote se ubica a 4 kilómetros hacia el sur de la localidad de Ucacha este lote tiene 213 hectáreas que es un suelo clase 3 es un suelo con textura franco-limosa y tiene una consociación ¿no es cierto? la consociación a la ETA que se subdivide lo que es OTA 1 y OTA 2 en un margen del lote es como una lengua hasta OTA 2 que es como por ahí limitante no es el caso de estas campañas pero en caso de haber precipitaciones tiene un ligero posible negamiento lo que es OTA 1 que es en sí lo que representa la mayor cantidad de hectáreas del lote en estudio OTA 1 presenta moderadamente digamos una moderada susceptibilidad a lo que es erosión neónica bueno un poco para introducirlo en el tema el trabajo lo lo desarrollamos en una en una empresa que está ubicada en tiene base en Nucacha y bueno tiene todas las zonas de producción es a los alrededores y mi idea fue una empresa que viene muy significada es poder sumar con todo el aprendizaje que nos dio la diplomatura y acompañar a este crecimiento y a esta innovación que viene en constante crecimiento bueno comparando dos modelos de diagnóstico que le quería comentar la empresa viene trabajando con la plataforma Philview que es la que realiza toda la restricción y la recomendación tanto de densidad como de utilización pero puntualmente por cuestiones de tiempo nuestros y por cuestiones de tiempo de edos que todavía no tenían realizada la restricción por la plataforma Philview fue que nosotros decidimos comparar el modelo de diagnóstico que propone la Universidad Nacional del Cuarto con el modelo de cultivos si bien hace una recomendación bastante general en cuanto a lo que es densidad y fertilización pero bueno por cuestión de este tiempo tuvimos que hacerla con cultivos pero la idea es bueno es un lote que se va a sembrar que se sembra cada día se va a sembrar los primeros días de diciembre ya vamos a contar con la restricción del productor y poder sumarle a esta comparación el modelo de Philview que bueno personalmente es el que nos interesa más poder comparar el modelo que hemos aprendido en la UNI con las restricciones que recomienda Philview bueno los software y plataformas que hemos utilizado para llevar a cabo este trabajo el productor nos comparte los mapas de rendimiento de tres campañas anteriores 19-20 20-21 21-22 nos los comparte a través de enlaces Philview los enlaces Philview vienen con un formato .dat bueno no lo podíamos no podíamos procesar esos mapas en QGIS es por eso que decidimos utilizar la la plataforma para poder hacer una visualización de los datos de los mapas de rendimiento que también nos provee mapas de primatría que los sumamos a este estudio y así poder exportarlos en formato shape en QGIS para poder realizar el procesamiento y el análisis de los datos que lo realizamos con el complemento R un complemento que bueno fue diseñado por Mónica Balsarini Mariano Córdoba y Nahuel Peralta y cual bueno personalmente me siento muy cómodo procesando mapas con este complemento y bueno lo lo trabajamos las imágenes que me faltó poner ahí las las extraigmas de la plataforma Curse Resist en los momentos antes de 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 saturación bueno y después con Puntibio vimos las las recomendaciones que nos nos daba el programa los cálculos que hicimos para para poder llegar al resultado final y comparar las dosis de nitrógenos que recomienda el modelo de la UNI que recomienda el cultivio y los gastos económicos fueron la obtención del índice de productividad el índice de productividad lo calculamos mediante la función estadística que nos provee Pugis que básicamente lo que hicimos es dividir el rendimiento de cada una de las zonas de manejo por el rendimiento promedio y así obtuvimos el índice de productividad bueno la fórmula de de bueno rendimiento y densidad que ya lo voy a comentar un poco más adelante cuando voy a ampliar la tabla dosis de nitrógeno ahí mostramos la fórmula y la fórmula de los gastos económicos los valores que tomamos para la realización de este trabajo valores de referencia cubre a 900 dólares la tonelada y la bolsa de maíz 200 dólares la bolsa teniendo en cuenta que es el límbido 72-72 de Decal y bueno evaluando en distintas economías pudimos conseguir ese precio bueno acá antes de de entrar en la ilustración esta que es la salida que nos muestra el complemento R básicamente lo que hicimos para poder llegar a esas imágenes es lo primero que hicimos fue pasar de coordenadas geográficas a coordenadas cartesianas luego hicimos una eliminación de los home ladder se eliminaron los datos que estaban de la media más o menos tres de bio estándares después se eliminaron los home ladder son los datos que no se correlacionan con vecinos y la detección de los in-dadder mediante modelos de autocorrelación local de Morán diagramas de inversión de Morán después se hizo el CRI también con la plataforma R luego se hace la salida vectorizada y para identificar las zonas de mánico este complemento trabaja con la función de rendimiento múltiple normalizado para poder llegar a las zonas de mánico la habilidación de este modelo fue mediante modelos lineales mixtos bueno acá tenemos modo de resumen las tres salidas de la campaña 2020 2021 2022 lo que nosotros lo que nosotros hicimos fue tomar el mapa de salida del procesado de la campaña 2021 de maíz que fue el que mejor su relación tenía para el estudio que queríamos hacer bueno acá está lo que son las salidas de QG en función estadística estas son todas salidas de QG de lo que es el mapa maíz maíz 21 como podemos ver tenemos un promedio de rendimiento de lote de 11.100 kilos y acá está lo que les comenté al principio nosotros calculamos el índice de productividad de cada zona para poder corregir ese rendimiento que ya tenía traído por el mapa de rendimiento y lo ajustamos por el índice de productividad de cada zona bien bueno acá está el mapa ya sonificado este mapa una vez que hicimos la la zonificación lo correlacionamos con con el mapa que viene trabajando el productor no lo pudimos correlacionar porque todavía no tiene hecha la prescripción con lo que es densidad de fertilización pero sí pudimos comprobar que las zonas de manejo estaban bien realizadas bueno la tabla de abajo es una tabla de elaboración propia en donde podemos ver el rendimiento de cada una de las zonas de manejo la zona 1 es una zona de alta productividad la zona 2 es una zona de mediana o baja productividad y la zona 3 es una zona de alta productividad también pero bueno lo lo clasificamos en tres zonas distintas después tenemos el índice de productividad de superficie que ocupa cada una de las zonas de manejo y el rendimiento promedio el rendimiento promedio perdón lo que es el rendimiento por cada una de las zonas de manejo en realidad lo que hicimos fue afectarlo por el índice de productividad para tener un valor más exacto de rendimiento por zona luego lo que es la recomendación de densidad de la Universidad Nacional de Río Cuarto que tiene en cuenta la producción individual por planta dependiendo de cada híbrido que ronde de 120 a 180 gramos para el objetivo de este análisis teniendo en cuenta el híbrido estamos trabajando tomamos un valor de 140 gramos por planta y bueno y la densidad con tibio esa es la la sacamos de los gráficos de densidad por ambiente que recomienda la la plataforma bueno cabe aclarar que por cuestiones de tiempo no pudimos revisar el muestreo de nitratos por zonas de manejo con una profundidad de 0 a 60 es por eso que bueno desde la cátedra de cereales nos comparten la tabla que podemos ver a la izquierda según los ambientes y según las profundidades y los niveles de nitrato en parte por millón pero la idea es poder correlacionar estos valores y bueno el resultado final ya con un muestreo una vez que esté en el cultivo implantado realizar un muestreo B4 para poder hacer así una recomendación más precisa y más exacta de dosis de nitrógeno por ambiente ¿no? bueno después tenemos el cuadro de recomendación de dosis de nitrógeno por cada zona de manejo que bueno lo calculamos con las fórmulas que vimos al principio y lo que son los resultados económicos por cada modelo en realidad acá lo que yo les comentaba apenas arranque la idea es sumarle a este trabajo el modelo que propone FieldView poder comparar la densidad y la dosis de nitrógeno que propone FieldView y en base a eso poder hacer un análisis económico de FieldView de FieldView y del modelo de la universidad gracias bueno y para el modo de concluir acá como las conclusiones digamos las dividimos en dos una son haciendo referencia a lo que es el trabajo de este siglo que ya planteamos en el trabajo que les comentó Santi hubo no es cierto volvielía entre lotes se identificaron esas tres zonas de manejo entonces es apropiado para hacer un manejo distintivo por zona de lo que es fertilización ¿no es cierto? y densidad si bien en lo que es densidad entre plataforma o entre modelo diagnóstico no hubo diferencias significativas si lo es en el caso de la fertilización nitrogenada y por ende yendo a costo como mostró Santi en las tablas hay una diferencia eso en cuanto a lo que es el planteo que hicimos en el trabajo y después lo que nosotros dejamos como abierto de este trabajo es potejar ¿no es cierto? esto que venimos planteando para hacer como dice Santi que se correlacione esos valores nitratales en el suelo con lo que es rendimiento a futuro ¿no es cierto? en este corto de la campanita así que eso es a modo de conclusión y no olvidé Ceci cuando arranqué de nombrarte muchas gracias por el apoyo y por tu uso por marcarnos en orden el trabajo bueno la empresa no es cierto que nos pudo bancar para que estemos acá y a todos ustedes por ayudarnos de alguna u otra forma muchas gracias bien alguna pregunta no sé ya de que me van a meter en un quilombo familiar en la comparación que van a hacer tengo algún pariente ahí metido para si llega a apretar la seca le doblamos el puño más porque le hacemos ahorrar la mitad de la vida alguna consulta cuestionamiento bien gracias gracias a los chicos profe marco que bien segundo para acá charlábamos recién habiéndolos escuchado a todos y la verdad que nos enorgullece nos enorgullece escucharlos realmente vemos que tienen un dominio de la temática interesante gracias porque muchas veces el dominio que cada uno adquirió de la temática nos queda lejos a nosotros lo cual quiere decir que han superado a los maestros está buenísimo y y han podido integrar muchos conocimientos y lo han puesto en práctica en la ocupación así que de mi parte los felicito a todos están todos robados después veremos alguno tendrá una nota malita pero pero excelente de mi parte felicitación bueno la verdad que uno de acá de los grupos crea que sea algo de suelo y entonces me encenden a las mascotas crezco como ustedes todos los años que he estado con ellos y suavemente la creatividad que tienen y eso me encanta porque ponen digamos todo este discutible en precisión en el estudio de estos para ambientes cosas que uno yo ni me hubiera imaginado y eso es lo que nos pasa todo el tiempo en el curso de ahí pasado es realmente una creatividad buenísima lo felicito y bueno espero que les haya servido eso creo que sí porque más allá de saber manejar un programita y yo sé que escogí a un ambiente es como una visión más global de todo y empieza a conocer un montón de herramientas no solo en la parte de la economía que la generación nos busca sino también toda la obra de la tecnología así que esa visión así es fundamental felicitaciones bueno yo felicitaciones a todos los trabajos demuestran que la diplomatura creo que algo ha aportado eso es la idea en cada uno de ustedes como charlábamos por marcos nos sorprenden los trabajos que presentan así que bueno felicitaciones gracias a todos por el compromiso por haber asumido este compromiso en mayo y llegar a hoy al final presentando el trabajo final que punto en el 100 estamos apretados tenemos que no nos dan los tiempos bueno y te metieron ganas y todos pudieron llegar a presentar algo así que muchas gracias por el esfuerzo y después agradecerle a todos los profes que participaron en la diplomatura en todos los cursos que siempre aportaron en su formación con la predisposición y la participación de todos los profes que han tenido a lo largo de la diplomatura y que en todos los casos están abiertos a cualquier consulta que tengan y ninguno lo que quieran hacer con cada uno de ellos que las áreas que vieron son consideramos nosotros las mejores personas que podían estar formando dentro de lo que es Argentina así que bueno gracias Cecilia fue la que coordinó todo este pelote así que un gran agradecimiento hizo cargo de todos los líos que hay detrás de esto pero y la otra cosa es que todavía nos faltan cerrar algunas cuestiones puede que alguna vez le pidamos alguna aclaración antes de subir alguna cosita tenemos que terminar de cerrar todas las cuestiones académicas que quedan todavía abiertas y bueno a futuro nos dieron un asado gente un gustazo lo que ha sido también valoro un grupo muy participativo que hacía más fácil las clases porque por ahí me preguntaron cosas que yo no sabía ni cómo contestarlas pero yo creo que hacían que las clases fueran más mejor porque eran muy participativos perfectos